Música Música Salva el pueblo que temido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Mando en el inco reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Música 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 Estar aquí contigo compartiendo de esta aventura, junto con los niños y las niñas y toda la familia. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa, Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud. Este es tu espacio, no solo para aprender, sino para imaginar y divertirte. Profe Raiza, yo estoy muy contenta porque los niños y las niñas están ahí, a la misma hora y en el mismo canal, pendiente de todas las actividades que vamos a realizar. Profe Carmen, y no podemos iniciar las actividades sin recordar las medidas de prevención para el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar las mascarillas si van a salir y manteniendo el distanciamiento. Utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol. Cuídate. Profe, pues entonces vamos a invitar a toda la familia a que estén preparados porque vamos a empezar. Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y ver en la mejor, con mi mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y ver en la mejor, con mi mente a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Niños, niñas, familia, continuamos con este maravilloso mundo del saber. Hoy aprenderemos a comparar longitudes con tiras de colores. Calcularemos cuántas personas caben en una mesa. Y además, contaremos las sillas que llevan cada una de esas mesas. Así que si están listos, y yo estoy lista, pues vamos a empezar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos, y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protejemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. Familia, es tiempo de ponernos cómodos. Y continuamos trabajando con el cuadernillo número 2, la actividad número 1, que se encuentra en la página 17 de tu cuadernillo, con el tema mensajes de colores. Aquí compararemos longitudes, cual es más larga y cual es más corta. Los recursos que vamos a utilizar son tiras de colores. Y continuamos trabajando con la actividad número 2, del cuadernillo número 2, que se encuentra en la página 21, con el tema calculando cuántas personas caben en una mesa. Aquí aprenderemos cuántas personas caben en la mesa de la profe Raisa. Los recursos que vamos a utilizar estarán en pantalla. Y para finalizar, vamos a trabajar la actividad número 3, dándole continuidad a la actividad número 2, de la página 21 de tu cuadernillo número 2, que se llama calculando cuántas personas caben en una mesa. Los recursos que vamos a utilizar son banda numérica y las imágenes. Niños y niñas, vamos a aprender muchas cosas nuevas y divertidas, así que mantente sentado ahí porque vamos a comenzar. Mi consejo del día, de su directora Elvira. La mejor frase del mundo, es la frase por favor. Por favor, debemos aprender a utilizarla, a usarla siempre, siempre, para pedir las cosas, para solicitar ayuda, para decir que queremos. Siempre, siempre, usemos la palabra por favor. Hasta la próxima. Familia, niños y niñas, continuamos trabajando el cuadernillo número 2, la actividad número 1, página 17, con el tema mensajes de colores. Y hoy vamos a comparar longitudes, cuál es más largo, cuál es más corto, con tiras de colores que se encuentran en el anexo de tu cuadernillo número 2. El anexo es la última página, la número 39. Para esta actividad, tienes que pedir la ayuda de un adulto, porque hay que recortar esas tiras de colores que están en el anexo. Y hablando de tiras de colores, profe Carmen, aquí tenemos unas tiras de colores. Observen bien, niños y niñas, cuál es la más larga y cuál es la más corta. Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que es la más larga y cuál es la más corta? Vamos a observar la tira amarilla. Observen bien, vamos a observar la verde. Vamos a observar la roja. ¿Cuál ustedes creen que es la más larga? Comenta con el adulto que está en casa. Profesor Raisa, ¿cuál tú crees que es la tira más larga? Vamos a ver si la juntamos así. Podríamos comprobar cuál es la más larga. Muy bien. Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que es la tira más larga? ¿Ya lo comentaron? Sí, ya saben, yo sé que sí. La amarilla. La amarilla, muy bien. Y ahora, niños y niñas, ¿cuál es que ustedes creen que es la más corta? Observen bien, ¿será esa? Sí, ¿será esa? No. ¿Cuál es la más corta? Sí, muy bien. La roja es la más corta. Wow, muy bien. Han hecho un excelente trabajo. Y lo siguiente que van a hacer es buscar los recortables que mencionó la profe Carmen de la página 39. Van a ordenar y a recortar las tiras con ayuda de un adulto. Y la van a ordenar de la más larga a la más corta. Lo van a pegar en una hoja en blanco, escribirán su nombre y la fecha como puedan y lo guardarán en la caja de evidencia para que luego se lo muestre a su maestra del grado. ¡Jun! ¿Cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? No estamos juntos desde hace rato andando por todo el grado. ¡Ay, que quiero ser como tú, simpático! Tú eres simpático ya. Ay, gracias. Oye. Dime. Una cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo sea grande, quiero tener un vehículo como el de mi papá. Ay, sí, yo también. Y uno como este, como el de tu papá. Sí, sí, yo también quiero tener uno así. Sí, yo quiero conducir. ¿Qué es este vehículo? ¿Qué hace este vehículo, Pon? Oh, esto hace nos traslada aquí porque vinimos de allá de la ciudad para el campo. Exactamente. Es un medio de transporte. Un medio de transporte. Tiene cuatro ruedas y es terrestre. Sí, pero también hay de dos. ¿De dos? Sí. Ah, mi bicicleta. ¿Ese es un medio de transporte también? Ay, sí. Y también hay de tres. ¿El triciclo? El triciclo y una carretilla. Sí, una carretilla. O la carretilla que usan para cargar cemento y arena. Bueno, eso no es un medio de transporte. Eso es para cargar. Ah, pero yo también sé de otros medios de transporte. ¿Cuál? El avión. El avión es otro medio de transporte. Ay, sí. Bueno, mira, hay muchos medios de transporte. ¿Y tú sabes qué otro medio de transporte? ¿Cuál? El caballo. ¿El caballo? Ay, sí. Todavía aquí se usa mucho en el campo el caballo. Ay, sí. Ay, sí. Me gusta. ¿Y sabes también qué otro medio de transporte? ¿Cuál? Mi tío Chandi. ¿Tu tío Chandi? Sí. Yo le digo, tío, súbeme los caballitos. Y él me sube los caballitos. Y nos vamos. Mira. Dime. Ay. Vamos a bañarlo en la lluvia. A bañarlo en el aguacero. Vamos a bajar el río con papi. Y a bañarlo. Vamos a decirle. Sí. Yo traje mi traje de baño. Yo también. Pues vámonos en el medio de transporte. Vámonos. Trotando. Joco, choco, 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 choco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice. Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horas desde que mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita. Y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita. Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte. Y a ser más sabio. A ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Guineíto. Galletitas. ¡Ay, qué bonito de jugándulas! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá, y lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita. Y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte. Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué rico huesito! ¡Ja, ja! Y le podemos echar cachu-u-u-sí-a! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo dice Firulay! Sí, yo sé que nos estamos divirtiendo con todas estas actividades. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Querido diario, pensaba que la pandemia era una enfermedad que inventaron en Hollywood para hacer películas apocalípticas. Apenas se inició la cuarentena por el COVID-19, me encerré en mi departamento y me puse a buscar información como loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ansioso! Pedí una consulta online a la doctora Helga Schwarzenberg. ¿Qué pasó, Bodoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia. ¡Ja, ja, ja! ¡La pandemia no es una enfermedad en sí misma! ¡Fiu! ¡Qué alivio! Una pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Explíquese mejor. Por ejemplo, el COVID-19. Primero tuvo un brote en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y qué pasó entonces? Vino una epidemia, que es cuando el brote se descontrola. En una epidemia aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Y qué pasó entonces? Que la epidemia afectó a más de un continente y los casos de cada país ya no vienen de afuera. Esa es la pandemia. ¿Y cuáles serían sus síntomas? Fiebre, tos seca y cansancio. Estoy exhausto. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Esto no es para bromas. ¿Y qué tengo que hacer? Lavarte las manos. Mantener la distancia física con el resto y quedarte en tu casa. Para colmo, desde el colegio me pidieron que hiciera un trabajo sobre las pandemias. Inmediatamente contacté a Corchetis. Corchetis, querida amiga. No somos amigos, Juan Carlos. Solo quiero que me ayudes con el trabajo sobre las pandemias. ¿Puedo unirme a tu grupo? No. Ah, maldición. Pero te daré una pista. Oh, adelante. Todo sirve. La primera pandemia de la que se tiene conocimiento es la peste de Justiniano. Que se originó en Constantinopla el año 541. Oh. En el siglo XIV, esa misma bacteria reapareció y desató la terrible peste negra. Que se transmitía por el contacto con ratas. Otras pandemias conocidas fueron la viruela, traída por los conquistadores a América. Y la gripe española, que se expandió por el mundo a través de los contagiados soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Excelente. Nos vemos, querida Corchis. ¿Ah? Me llamo Corchetis. A diferencia de tiempos pasados, hoy nos informamos al instante de qué ocurre con esta pandemia. Sabemos cómo cuidarnos y podemos confiar en que la aparición de una vacuna es cosa de tiempo. Ah, que no se me olvide. Quería agradecerle a Corchetis porque me saqué un 7 en mi tarea. El primero de mi vida. Niños y niñas, familia, continuamos aprendiendo y, por supuesto, divirtiéndonos. Nuestra segunda actividad del día de hoy es la actividad número 2, que se encuentra en su cuadernillo número 2 en la página número 21. Que se llama Calculando cuántos caben en una mesa. Y hablando de calcular, profe Carmen. Cuéntame, profe Raisa. Yo quiero invitar a unos amigos a comer a mi casa, pero no sé cuántos caben en la mesa. Y entonces yo pienso y digo, ¿y cómo? Pero, profe Raisa, podemos calcular cuántas personas caben en tu mesa. ¿Y cómo hacemos eso, profe Carmen? ¿De cuántas sillas es tu comedor? De cuatro. ¿Y cuántas personas tú piensas invitar? Bueno, seis personas, profe Carmen. Seis personas. Interesante. Tu comedor es de cuatro sillas. Sí. Y tú piensas invitar seis personas. Exacto. Niños y niñas, ¿cuántos ustedes creen que caben en la misa de la profe Raisa? Porque ella está invitando a seis personas. Vamos a ver estas imágenes. El comedor de la profe Raisa es de cuatro sillas. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres y cuatro. Este comedor, obsérvenlo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Niños y niñas. ¿Cuál de los dos comedores ustedes creen que necesita la profe Raisa? ¿Será el de cuatro? ¿Será el de seis? ¿Cuál será? Si la profe Raisa tiene un comedor de cuatro sillas y va a invitar a seis personas, ¿cuál de los dos comedores ella va a utilizar? Comenta con el adulto que esté en casa. ¿Ya comentaste? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabes, profe Raisa, es este comedor. Entonces, quiere decir, profe Carmen, que si yo quiero invitar a seis personas a comer en mi casa, necesito seis sillas. ¡Sí! Sí, profe Raisa, porque tú tienes en tu casa de invitados seis personas. Y este comedor tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis sillas. ¡Ah! Ya sé, profe Carmen. Entonces, quiere decir que si mi comedor es de cuatro sillas, yo puedo agregarles dos sillas para que sean seis. ¡Excelente! Y sea igual a ese. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, ahora van a observar el comedor de su casa y van a ver cuántas sillas tienen. Van a coger una hoja en blanco, la van a dibujar y a colorear y luego deben contarla nuevamente y colocar el número que corresponda. Recuerda escribir tu nombre y guardarlo en la caja de evidencia. No dicen que los niños también tenemos derechos, del uno al nueve, palabras y hechos. Yo también quiero saber, uno es el derecho de poder ir a la escuela, Entonces, tener casa y un lugar donde me quieran y esta vez no olvidaré Que nadie debería lastimarme Saber que alguien siempre va a cuidarme Comida y salud no han de faltarme Hoy sé, hoy sé Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Seis un trato justo aunque seamos diferentes Siete es el derecho de jugar muy sonamente Sonreír Ser feliz No trabajar hasta que yo sea grande Ocho Y mi opinión sí es algo importante Ocho Soy una promesa de un gigante Lo sé, lo sé Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Uh, 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 uh Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Si tú me quieres proteger Uh, uh, uh Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Hola niños Aquí estoy yo, Firulay, otra vez Para explicarles otra cosita muy interesante Hoy vamos a hablar de lo que es desperdiciar Ah, esa palabra desperdiciar A mí no me gusta nada No me gusta desperdiciar Desperdiciar es perder la oportunidad de algo Sí, tú no puedes desperdiciar el tiempo Tú no puedes desperdiciar la comida Tú no puedes desperdiciar la oportunidad de ser un niño bueno Claro, desperdiciar no es bueno Practiquen con su papá y con su mamá cosas que no se pueden desperdiciar Así es Así es, desperdiciar Bueno, pues lo que nunca debemos desperdiciar es, por ejemplo La comida Yo odio desperdiciar el moro de guandule Y odio desperdiciar los huesitos Yo no desperdicio la comida Porque hay muchos niños que tienen muchas necesidades Cuando yo voy a dejar comida y la voy a desperdiciar Pienso No, 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 no Yo tengo que aprovecharla Yo no puedo estar desperdiciando comida No El tiempo tampoco se puede desperdiciar Tú no puedes estar sin hacer nada así mirando para arriba No, 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 no Tú tienes que aprovechar el tiempo para leer, estudiar, jugar con tus amigos Compartir con papi, con mami, con la abuelita, el hermanito Sí, puedes aprovechar el tiempo para leer, ver un poco de tele, jugar Pero no puedes estar así sin hacer nada, no, 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 no El tiempo no se desperdicia, no, ¿cómo va a ser? Oh, no, 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 no Así que ya saben Aprendan cosas que no se pueden desperdiciar Hablen con papá y con mamá y que les expliquen La comida no se desperdicia, ¿por qué, mamá? Y ella te explica El tiempo no se desperdicia, ¿por qué, papá? Bueno, pues tu papá también te explica Y así ustedes van aprendiendo cosas que no se pueden desperdiciar Yo no desperdicio nada Bueno, hoy aprendimos lo que es desperdiciar ¡Bye, bye! No se muevan porque ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ya regresamos Pues no se diga más ¡Manos a la obra! ¡Gracias! Un saludo de todo corazón para niños y niñas que disfrutan aprender. ¿Estás listo para aprender? Pues aprendamos juntos con 512. Soy profe Aura y en esta ocasión vamos a trabajar con los números. Y para eso me van a ayudar unas tarjetas que me acompañan hoy. Bien, esta tarjeta tiene el número 1, muy bien, y tiene un círculo de color azul. Esta tiene el número 2, excelente. Y en el número 2 tenemos dos círculos de color naranja. Aquí tenemos el número 3. El número 3 está bien gordito, tiene dos barriguitas, una y dos. Y los círculos son de color amarillo. Muy bien. Y aquí tenemos el número 4. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4. Tiene cuatro círculos de color verde. ¡Excelente! Y por último tenemos aquí la tarjeta con el número 5. Y tiene muchos círculos. Vamos a contar, a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos círculos son de color azul. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, aquí yo tengo unos objetos que tienen forma circular. Y con esos objetos vamos a colocarlos debajo de los números según el número que corresponde. Aquí tenemos el número 1. Y debajo del número 1 tenemos que colocar un círculo de color azul. Aquí tenemos 1. Luego sigue el número 2. ¡Muy bien! Y aquí tengo mis dos círculos de color naranja. ¡Bravo! Seguimos con el número 3. Y el número 3 tiene los círculos de color amarillo. Ayúdame a contar. 1, 2 y 3. ¡Buen trabajo! Seguimos con el número 4. Y los círculos del número 4 son de color verde. Pues vamos a contar hasta que completemos el número 4. Vamos a ver, ayúdame. 1, 2, 3, 4. ¡Muy bien! Y por último el número 5. Los círculos son de color azul. Vamos a buscar círculos de color azul. Aquí tenemos. Vamos a contar 1, 2, 3. 3, 4 y 5. ¡Muy bien! Ya completamos todos los números. Vamos a repasar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! Hoy nos acompañaron los números del 1 al 5. ¿Aprendiste algo nuevo? Seguro que sí. Porque al aprender también nos divertimos. Recuerda, seguimos aprendiendo con 502. Hasta la próxima. Niños y niñas, familia, seguimos trabajando con el cuadernillo número 2 y en esta ocasión la actividad número 3 de la página 21. Dándole continuidad a la actividad número 2 de la página 21 con el tema Calculando cuántas personas caben en una mesa. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¿Recuerdan cuando la profe Raisa tenía una actividad? ¡Sí! E invitó a 6 personas y solo tenía una mesa de 4 sillas. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Vamos a ver estas imágenes en la pantalla. Niños y niñas, ¿pudieron observar las imágenes? ¡Sí! ¿Cuántas personas se sentarán alrededor de la mesa? ¿Ya saben cuántas son? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡6 personas! Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, ahora vamos a contar las sillas que tiene esta mesa. ¿Cuántas sillas ustedes creen que tiene esta mesa? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Niños y niñas, observen bien lo que tengo aquí. Es la banda numérica. ¿La recuerdan? ¡Sí! Ahora vamos a contar hasta llegar al número seis. ¿Están listos? ¡Sí! Están preparados porque voy a utilizar estos objetos que tengo aquí. Y voy a colocar uno de cada uno hasta llegar al seis. ¿Me ayudan? ¡Sí! Tomé primero este color. ¿Están listos, niños y niñas? ¿Qué es de color? Morado. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora voy a colocar este clip en el número uno. 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 Vamos a seguir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Recuerden, niños y niñas, que debemos llegar al seis. Ahora voy a colocar este clip en el número que corresponde. Uno. Uno. Y dos. Y dos. Muy bien. Y ahora, ¿cuál número ustedes creen que sigue? Vamos a contar. Uno, dos y tres. Muy bien. Y coloco el clip en el número tres. Y ahora, niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que es el número que sigue? Vamos a comprobar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Vamos entonces a colocar en el número cuatro. Ay, 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 casi llegamos. ¿Qué número sigue? ¿Cuál ustedes creen que es el número que sigue? Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Y colocamos en la banda en el número cinco. ¿Y cuál es el número que falta? ¿Ya ustedes lo vieron? ¿Están listos para contar conmigo? Sí. ¿Están listos? Sí. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. ¡Guau! Otra vez. Vamos a contarlo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Excelente. Profe Raisa, en cada uno de los números utilicé un color diferente. ¿Puedes ver? Sí. Aquí tenemos el morado, el amarillo, el color verde, el color azul, el rojo y el naranja. Muy bien, Profe Raisa. Así es. El comedor que tienes en tu casa para la actividad era de cuatro sillas. Sí. Pero los invitados eran seis. Y aquí, con este comedor que tiene seis sillas, llegamos en la banda numérica hasta el número seis. Niños y niñas, ahora con el adulto que les acompaña van a hacer lo siguiente. Van a buscar en su cuadernillo número dos la página número veintiuno y van a realizar la tarea número tres que dice Dibuja en tu cuaderno la mesa y escribe el número que mostramos en la banda numérica. Recuerdas ponerle tu nombre, la fecha, como puedas. ¡Y listo! Para que se lo enseñe luego a tu maestra. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Tú sabes qué, Nico? Yo estoy triste. ¿Por qué? Porque tengo un vecinito que está enfermito. ¡Ay, qué pena! ¿Y qué tiene? Le dolió mucho su barriga. ¡Anda! Seguro coge un parásito. Porque él no bebió agua que estaba limpia. ¡Anda! Es que uno no puede estar tomando agua así por ahí, ¿por qué? Dime. No, uno tiene que beber agua limpia y tener todo limpio porque la limpieza también hace que uno esté saludable. ¡Claro! Tú tienes que lavarte las manos para todo, todo, todo. Ay, le dolió mucho su barriga y el médico le dijo que bebió agua, que no estaba lista para hacer bebida. ¡Anda! No estaba limpia esa agua. Es que debemos limpiarlo todo también, Lua, porque de lo contrario nos vamos a enfermar. Y también, si tú no tienes también el distanciamiento ahora y está limpio, ¿esto es un problema? Sí, y hay que estar lavándose las manos todo el tiempo para que todo lo que toquemos esté también limpio. Porque si nuestras manos están limpias y no nos llevamos la mano a la boca ni a los ojos, así vamos también a estar saludables. Pues yo espero que ese amiguito se recupere pronto, pronto. Yo también. Ya su mami lo llevó al médico y ya le están dando tratamiento. Dicen que limpieza es salud. Sí, así que a mantener todo limpiecito para que nuestro cuerpo esté saludable. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Los quiero siempre! Yo sé que nos hemos divertido muchísimo y que las actividades del día de hoy estuvieron fantásticas, pero sí llegó el momento de recoger y recordar todo lo aprendido. Recuerden siempre ordenar cada uno de sus espacios y colocar todo en su lugar. Sí, profe Raisa, pero también niños y niñas. ¿Ustedes recuerdan la actividad anterior donde la profe Raisa hablaba de su comedor, que era de cuatro sillas? ¿Lo recuerdan? Y que tenía seis invitados, ¿lo recuerdan? Y que también trabajamos con la banda numérica. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Recuerden siempre practicar todas las actividades con el adulto que te acompaña. Y no olvides escribirle tu nombre y guardarlo en la caja de evidencia. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, porque vamos a volver. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que aprender, mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender. Mañana habrá más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender. Y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, llevo a subir, pero mañana hay más. Mañana hay más, mañana hay más. Mañana hay más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender, mañana habrá más cuentos que aprender. A divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más cuentos de reír Mañana 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 ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!